Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Río Caliente, literal es un río caliente. Estábamos aquí por la venta del astillero en Jalisco. Entonces este lugar está muy padre para relajarse, para pasar el rato así como dormido, leyendo o algo. Entonces tengo muchos sin venir aquí, entonces no sé cómo esté ahorita, pero al parecer todo está muy muy bonito. Entonces pues vayamos a ver qué tal está y ahorita nos vemos. Pues a pesar de que son como las 3 de la tarde, se ve muy oscuro y yo pienso que por el cambio de horario, parece como una película de terror, así. ¡Suscríbete! A pesar de que este río sigue y sigue y sigue. Y lo único que donde quiera que te pongas y vienes aquí, es de que donde quiera está el agua muy caliente. Creo que también escuché que, bueno de hecho he visto también que hay pescaditos, hay, bueno no sé cómo pueden soportar el agua caliente esos pescaditos, pero pues si los hay, están como de ese tamaño, están, está padre, como que se te acercan los pies y sientes que como que te mueven, así como, sientes así cositas raras, pero dicen que te comen la piel muerte de tus pies, entonces a veces pienso que está chido. Hasta ahorita a mí me está gustando, aparte, bueno es por, porque el agua está caliente, pero supuestamente te tienes que meter, o no debes de durar más de 20 o 30 minutos adentro del agua, porque si no, se te sube la presión o algo así, entonces vos tienes que tomar pausas, igual a la vez también si tienes mucho tiempo ahí, sudas, empiezas a sudar, entonces, pues eso, pues si ahorita estoy caminando, nunca había explorado, nomás he ido a ese lugar que está allá donde estamos ahorita, donde están los pescaditos, pero pues hay más para arriba, quisiera ir para arriba ahorita, no sé si vaya a ir, pero quisiera mostrarles ahorita que ya es más o menos medio tarde, pero bueno, entonces, ah, hace calor, pues nada, entonces sigamos explorando y a ver qué más encontramos, a ver si encontramos algún gatamontés o osos, no creo, porque aquí no creo que haya, pero bueno, entonces, vayamos. ¡Gracias! Miren aquí, el agua como que también aquí nace y sale calientísima, miren cómo sale el humo, no sé si se alcanza a ver, pero me imagino, creo que sí, wow, hasta me da miedo tocarla ahí adentro. ¿Se acercan a ver? Está bien caliente. Si fijan cómo está así como esa cosa medio amarilla, verdosa y todo eso, pero miren, si se alcanza a ver el humito, bueno, ahorita porque está haciendo mucho aire, pero si se alcanza a ver mucho humito por aquí, ya está por allá también, miren, no sé si se alcanza a notar, es que de repente empieza a ver mucho aire. Miren, wow, está bien padre todo esto, aquí están estas piedritas enormes, arriba, pues yo pienso que está de cuevas. Ya está, me dio un poco de miedo porque estoy yo solo aquí. A ver qué más encontramos, porque si no, pues para regresarme. Miren aquí cómo está, como que si el agua estuviera podrida. ¿Si acaso no notarlo? Miren. El agua se ve media podrida, así como. Oh, miren, aquí se ve como una pequeña presita. No, no, no... No, 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 no. Sí, do Sí. TCH Gracias por ver el video. Olvide este lente en mi casa, entonces nomas trago este 50, entonces por eso casi me alcanzo a ver así de tan cerca. Miren que habrá aquí. Será unido de algo, algún animal, zorro, zorrillo, víboras. Uy que miedo, va miedo. Está bien mi padre, que siguen para allá. Sigue, sigue, sigue. Y hay muchos lugares donde se acumula el agua. Estos ahí están buenos para poderse meter a nadar. La verdad este lugar es natural, es de agua volcánica, les recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se ve bien tarde. Pero miren, la entrada aquí es 30 pesos por carro. Y ya en la primera casilla, ya en la segunda nomas te cuentan las personas, te cuentan si cuántas personas van, te dicen las reglas, las salidas a las 5 y todo eso. Entonces ya en la tercera caseta ya es cuando te cobran 20 por persona, niños igual. Creo que manuales de 3 años no pagan, no estoy muy seguro. Pero bueno. Pues bueno amigos, entonces espero que les haya gustado este video. La verdad me la pasé muy bien, el agua estuvo muy caliente, me la bañé, estaba todo muy a gusto. Pues la verdad sí les recomiendo este lugar, entonces no olviden suscribirse. Los que no se han suscribido, denle like, dejen sus comentarios. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Chilling like a villain.